y seguimos gente hermosa no, no hay esperanza verdad que te dije que te iba a pagar es que mira mana, ponerle los delgaditos abajo ponerle toditos los palitos abajo y los gruesos ponérselos arriba hacer lo que te digo no seas burra Jessica, si no así se te va a volver a pagar hay que el grueso quitarlo, ponerle los delgaditos ahí anda don Lencho loco ahí anda don Lencho loco ¡ay! ya va hasta la paz ahí anda los bichos miren y ahí Jessica luchando porque ella quiere café a la niña y no puede entender el juego gente miren por allá andan las demás las demás chicas grabando miren ellas mía uy ni a Wendy dio guardia y ahí está la niña, pobre Jessica que no pues siempre hemos hecho así que con vasos entienden los huevos hoy creo que no vamos a terminar los vasos y no entiendes huevo tenés un ratito en las cámaras te voy a ayudar ahí está niña Jessica ahí está la muchacha ve es que ella tiene que agarrar fuerza sí, pero sabe colocar la leña también para que te agarre fuerza así que aquí seguimos mi gente hermosa aquí estamos con niña Jessica y que me cuentan ahí Jessica de bueno que ha hecho este día lo único bueno que nos trajeron aquí al río va a comer sandía y hacer el cafecito pero ese juego está renuente va está renuente no quiero entender a ver que quiere pero vamos a la fuerza lo vamos a entender a la fuerza lo vamos a entender no quiere entender el juego tenés la cámara te ayudan vos te vas a acabar los huevos tenémelo ya va como vas a creer uy, se me fue es que está verde siempre he encendido yo o sea siempre yo ahí te he encendido ya la bolsa ha agarrado el juego ponelo que ha llovido gente entiendan ay ay vamos a colocarnos vamos a hacer todo lo posible vamos a hacer todo lo posible al final de tanto te va a agarrar el juego ya porque ya la leña ya está quemada de que nos entienda este juego nos entiende déjame ahí déjalo que está encendido no lo pongas no lo pongas no lo pongas no lo pongas todo a vapor todo a vapor todo a vapor todo a vapor dios todo a vapor dios este mismo lo ahogaba es que ya la bolsita estaba ahí ya va a ver que te va a pagar quiere ver que no quiere ver que no esta húmedo esta húmedo esta húmedo esta húmedo esta húmedo que la tenías muy ahogada vos ojalá no lo vaya a pagar va a cata el pan la quesadilla tenemos ahí todo lo tenemos y el juego donde cambia no anda que está cojando eso te gusta de cálculo sueño lo va a dar después después ya no hay fósforo ya es que tenía que agarrar este vapor la leña en realidad se va a apagar siempre no pero porque no no es negativa ya van a ver que hoy ya ha encendido ese juego que hoy no se va a apagar hoy no se tiene que apagar el juego gente ya rato estamos luchando que nunca prende es que la leña está húmeda como todos los días ha estado lloviendo como vimos allá leña seca aquí pero de tanto estarle metiendo tiene que agarrar vaporcita tiene que ir secando ahí va yo tengo fe que ya no nos va a apagar y nos apaga mala duerta no vamos a tomar café no vamos a tomar café no vamos a tomar café miren la gente trabaja así para allá siembra en el fútbol miren este maíz de todo maízio miren ahí para allá hacen el cultivo aquí la gente está agarrando fuerza ya viste que música que me da risa animal ay no entiendes que andamos mis amores me da precioso miren aquí haciendo un nuevo videito miren aquí le ando el pancito miren mi amor miren pone la olla del café miren que grande el pan no esperate me da que bien si no lo voy a apagar que da cierto no puedo me dar risa a mí como que nunca ha venido un río como que nunca ha venido un río de dispato poner la olla del agua nada más a poner café ¿te ves Jessica? ¿te pudo? no si ya el voladito el juego ya hace rato estaba así pero ahí ya vas a ver que agarró ya se agarró poquita fuerza no creo yo que te vaya tardar tanto ahí en el juego están amables ellos para buscar hasta el cafecito te dan hasta el café lo dieron hasta el café nos regalaron ahí nos vamos